Esta columna en este caso, más que opinión que la tiene, por supuesto, sirva como un resumen para que ellos, como un esqueleto para que ellos lo completen este cuerpo de la corrupción de Cristina. Yo digo, mire, anoche una investigación que hizo la cornisa aquí en La Nación Más, con Luis Majula a la cabeza, exhibió nuevas pruebas que confirman que Cristina fue la jefa del plan sistemático de la corrupción K. Esta causa de la cleptocracia es la más grave de la historia argentina y fue revelada por el colega Diego Cabot en los tristemente célebres cuadernos del chofer Oscar Centeno. Ahora, sobran pruebas, testimonios, documentos y arrepentidos que relataron con minuciosidad el latrocinio cometido en lo que yo llamo el robo del siglo. Pero lo que abunda no hace daño. Se descubrieron cientos de llamados desde la Casa Rosada a varios de los implicados en esta estafa monumental al pueblo argentino. Entre otros aparecen, como bien decía Johnny, por supuesto, Néstor Clarence, el financista preferido de Néstor, que confesó el pago de sobornos y además aseguró que Cristina estaba al tanto del pago de las coimas. Clarence vomitó todo lo que sabía en una parte de su declaración, en el expediente, no en uno de récord del periodismo, dijo, Cristina instruía qué empresas había que pagarles primero desde vialidad. Las coimas eran de 300 mil dólares semanales y Cristina estaba al tanto. Hace tres años que Clarence confesó esto en el expediente, tres años. Cristina dijo que no lo conoce, pero este personaje nefasto fue clave en toda la historia corrupta de la familia Kirchner y hoy está procesado. Ahora, también aparecen otros gerentes y organizadores del mecanismo de la estafa. Carlos Wagner, por supuesto, expresidente de la Cámara Argentina de la Corrupción o de la Cámara Argentina de la Construcción. 54 llamadas. Wagner también confesó todo. El pago de las coimas, las licitaciones mentirosas y la competencia ficticia. El informe de la Córnisa registró a Gabriel Romero con 157 llamados. El dueño de EMEPA reconoció haber pagado una coima de 600 mil dólares para que Cristina le renovara la concesión de la hidrovía. Increíble, ¿no? Otro delincuente arrepentido fue el expresidente de la Unión Industrial Argentina, Juan Carlos Lascuray. La doctora Silvina Martínez, con ella vamos a hablar en un ratito, reveló que tenía 107 llamadas a Cristina o a su entorno. Bueno, Gerardo Ferreira aparece con 200 llamadas. Es el capo de electroingeniería que justificó siempre los negociados sucios que hizo con los K desde una mirada ideológica. Robaron para la corona de Cristina y además para la revolución socialista. Son caraduras, ¿no? No tienen ni siquiera escrúpulos. Y la lista sigue. Mire, la causa de los cuadernos de las coimas de Cristina fue elevada a juicio oral, pero por ahora duerme en los cajones de los tribunales. Es el caso más grave, más complicado para Cristina, ¿sabes por qué? Hay 170 procesados y 31 arrepentidos. La presentación del fiscal Stornelli en su momento está repleta de medidas probatorias. Son 525 oficios a organismos públicos, informes de inteligencia, declaraciones testimoniales, pericias sobre las computadoras, memorias telefónicas, allanamientos y lista de vuelos oficiales. Entre otras, es un expediente letal para esta banda delictiva. Ahora, todos los caminos de la corrupción conducen a Cristina. Ningún gobierno democrático cometió tantos delitos por tanto dinero y por tanto tiempo. La acusación que pesa sobre Cristina es demoledora. La responsabilizan de ser la jefa de una asociación ilícita que durante 12 años recaudó fondos ilegales y coimas que aportaban contratistas del Estado. A Cristina se le acusa concretamente a ella de haber cobrado coimas en 40 oportunidades por un monto superior, escuche, a los 19 millones de dólares. Pero además, hay medio centenar de funcionarios y empresarios involucrados. Ese es el estado mayor de los retornos y las coimas. Varios de estos empresarios, varios, dicen que fueron obligados, fueron extorsionados, pero en muchos casos, la verdad, es que ellos estaban felices de participar de esta cartelización nefasta. No estaban obligados a competir. Ponían el precio que más les gustaba y le cargaban sobreprecios de hasta el 50% más en algunos casos. Y de allí salían las coimas, el retorno como usted la quiera llamar. ¿Se entiende lo que digo? Los empresarios no pagaban las coimas de sus ganancias. De ninguna manera las sacaban de los sobreprecios. Por lo tanto, todos los argentinos pagamos esas malditas coimas. En muchos casos, utilizaban ese dinero además para cometer nuevos delitos. Blanquear el dinero, comprar casas lujosas, aviones, yates y demás insumos del campo popular. Angelo Calcaterra, el primo del expresidente Mauricio Macri, también está hasta las manos. Porque según el fiscal pagó una coima de 1.600.000 dólares. Retorno por esa cifra. Y esto es solo la punta del iceberg. La estafa de los pingüinos buitres al pueblo pobre de la patria. Tiene dimensiones colosales. Y en muchos casos está probado que ese dinero sucio e ilegal iba a tres lugares. Básicamente, iba a varios, pero a tres. A la Quinta de Olivos, al departamento de Juncay, Uruguay, y a la casa de María Ostoic, la madre de Néstor en Río Gallego. Se sintieron tan impunes que dejaron los dedos pegados por todos lados. Y tantas pruebas dejaron desnuda a Cristina ante la justicia. Las tienen acorraladas. Ya nadie puede dudar que fue la jefa que sucedió a Néstor, el jefe. Está claro que cuando Néstor se murió, ella asumió la conducción política de esos espacios, pero también la gerencia administrativa de coimas, lavados y mega corrupción de Estado. Mire, los Kirchner batieron todos los récords de bulimia por el poder y por el dinero y produjeron los 12 años de mayor corrupción de la historia democrática de la Argentina y probablemente del mundo. Hay números que indican que están ahí parejos con el matrimonio dictatorial de Filipinas. Estamos hablando de Ferdinando y de Imelda Marcos, ¿no? Cada vez que un arrepentido del entorno más cercano habla, aparecen con más claridad el mecanismo de relojería del sistema de recolección de coimas y de retorno. El contador arrepentido, que lo sabe todo, Víctor Manzanares, denunció que Los Sauces era la inmobiliaria que tenía solamente a dos clientes. ¿A que no adivina quién? Sí, Lázaro y Cristóbal. Y Otesur era la dueña de Alto Calafate con habitaciones vacías, ficticiamente, llenas. Era para recibir los retornos de la obra pública y lavar el dinero. No hay nada más que probar. Ya está todo probado en el kirchnerismo. Hubo y hay cientos de corruptos que se hicieron millonarios, pero jefes, jefes, solamente hubo dos. Néstor y Cristina. Le doy mi palabra y le pregunto a Luis Majul. Bueno, de todo esto que he planteado, ¿qué cosas me he quedado con...?